Así, enamorada, entrégame tú la caricia suprema de amor. Con luz en la mirada, que ahuyente esa lágrima tuya y olvida el rancor. Así, enamorada, escucha esta canción que es para ti. Y deja que esta noche apasionara el mundo cruz de locos a los dos. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si rindes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja, llorando quien verás. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Que seas feliz, 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 es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de mi vida. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto,